En la cuna Hijo mío, en mal momento llegas, nuestro mundo es un mundo sin amor, en valor si no encuentras calor, cariño y amistad y vuelves a llorar. Penas, penas, son del hombre las cadenas, eso hago el caminar detrás de la verdad. Penas, penas, como un desierto de arena, penas, penas que no se irá jamás. Penas, 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 penas. Penas, 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 penas. Pueda y aleña en el hogar, en valor si no encuentras calor, cariño y amistad y vuelves a llorar. Penas, 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 son del hombre las cadenas. Penas, 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 es algo el caminar detrás de la verdad. Penas, 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 pen Penas, penas, son del hombre las cadenas, espargo el caminar detrás de la verdad. Penas, penas, como un desierto de arena, penas, penas que no se irán jamás.